¿Qué es lo que continúa con nosotros en Despierta San Diego? Señores, y fíjense que con un equilibrio ideal entre los ácidos grasos omega 6 y 3, más algunas sustancias químicas vegetales que reducen la presión sanguínea, el aceite de cáñamo podría ser beneficioso para la salud con una alimentación cardioprotectora. Las semillas de cáñamo contienen los altos niveles de vitamina C y E, minerales y fibra, y esta mañana nos acompañan representantes de este producto innovador, Edgar Montero y Claudia Johnson, para hablarnos un poquito más. Edgar, Claudia, muy buenos días. Buenos días. Bueno, coméntenos un poquito acerca de estos productos para las personas que no nos hemos escuchado de ellos, no es la primera vez que a lo mejor estamos escuchando de algo de este tipo. Gracias por habernos la oportunidad de poder exponer esto. El producto que tenemos ahorita es a base de CBD. El CBD es un canemanoide que existe en la planta del GEM, más conocida como el cáñamo, el cáñamo industrial. Y nuestros productos son enriquecidos con CBD y es un producto para el bienestar humano. Perfecto. Edgar, ¿dónde podríamos encontrar este tipo de productos? Bueno, tú lo puedes encontrar en cualquier tienda de productos orgánicos, pero lo que es bien importante decirte es que nuestro producto tiene una concentración muchísimo muy alta. Por ejemplo, te puedo platicar que en una sola pieza de goma de mascar, tú puedes encontrar la misma cantidad de CBD, que es el producto que nosotros promovemos, que tiene cuatro botellas de estas que encuentras en el supermercado. Entonces, los beneficios son muchos. Nosotros siempre decimos a la gente que debe de hacer su investigación, que vaya, busque en línea y se entere de los grandes beneficios que puede traer este compuesto al organismo que ha estado con nosotros desde hace miles de años. Y ahorita lo único que estamos haciendo es promoviendo lo fuerte y que la gente se entere. Es lo más importante. Ahora, veo que inclusive los productos traen diferentes presentaciones, ¿verdad? Bien lo comentabas, Chicles, ¿qué otras presentaciones podemos encontrar de este producto? Tenemos cremas, el CBD lo podemos obtener tópico por la piel o el cabello, también viene el aceite que es debajo de la lengua, la goma de mascar, el spray con vitaminas B y cápsulas. Este tipo de productos y este tipo de vitaminas, ¿cuáles son los problemas que nos podrían ayudar el día de hoy? Bien, trabaja con el canibanoide a nivel celular, nos ayuda, se transmite a nivel celular, nos ayuda el sistema nervioso, no podemos, yo no soy científica para no entrar en muchas cosas de científica, pero es al igual que los limones y las naranjas que todos sabemos que son cítricos, que tienen vitamina C, el cáñamo también tiene beneficios para nuestro sistema a nivel nutricional, es un superfood que le podemos llamar, es una comida nutricional a nivel celular para todos los humanos, desde niños hasta adultos. El cáñamo, te puedo platicar que, por ejemplo, tiene una proteína que nosotros sabemos que es la proteína de las más completas que existe en la naturaleza, nosotros la tenemos en nuestros compuestos y es algo bien, bien importante que la concentración, yo siempre insisto mucho acerca de la concentración que este producto tiene, no hay nada en el mercado igual que esto y yo siempre recomiendo a la gente que haga su investigación, vaya online y busque, porque te puedo decir, por ejemplo, la última vez que tomamos CBD fue en la leche materna, nosotros, nuestro organismo tiene receptores de este compuesto y está diseñado para que nosotros tomemos CBD, entonces, a través del shampoo, a través de las gotas, a través de la goma de mascar, nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo un compuesto muy, muy, muy importante y siempre hacemos hincapié, es para toda la familia, niños, jóvenes, adultos, bien importante, no es psicotrópico, no tenemos ningún tipo de efecto secundario y lo único que nosotros estamos promoviendo es el bienestar, tanto para uno como para la familia. Perfecto, y tienen toda la información en pantalla, pueden visitar www.hempmedpx.com, 866-273-8502. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y usted en casa, no le cambie ese...